Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes, Telematutín 11 por Telesistema, Canal 11 y todas sus redes, y también por TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, buenos días, comenzó el fin de semana, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, señores, qué bueno que ya es viernes, qué bueno, viernes 18 de octubre, aquí estamos, vamos a hablar de la actualidad y tenemos un programa que esperamos contar con su atención. Exactamente, hay muchos temas cerrando la semana, ayer la comisión electoral del partido de la liberación dominicana juramentó a todos los candidatos electos en las primarias del 6 de octubre, participaron incluso los candidatos leonelistas, no soy de los que pienso que ellos deben de competir, se ganaron su posición, y en esa actividad habló el candidato, ya para presidencial oficial, Gonzalo Castillo, habló de unidad para el triunfo en el 2020. Sí, él dijo que los peledeístas que compitieron en las primarias, tienen su espacio ganado dentro del partido de la liberación dominicana, y que es momento de encontrarse y mantener el triunfo en las elecciones del 2020. En esa actividad, Ramón no estuvo presente ni el doctor Leónel Fernández, presidente del partido, ni el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, tampoco la vicepresidenta, pero estuvo encabezada por Reinaldo Pared Pérez, y otros integrantes también del comité político y del comité central, del PLD. Allí, Lidio Cadet, otrora secretario general, legendario, fue un secretario de muchísimos años, y ahora el presidente de la comisión dijo, para estar tirándole un metamensaje a Leónel Fernández, que era preferible el infierno compartido, que qué, que la gloria, una cosa así. Algo así. Usted sabe lo que es el infierno compartido, está fuerte eso. Sí, porque el infierno es el infierno. El infierno es el infierno, porque ahora hay mucha gente que está hablando de unidad. Si yo estoy en la gloria, prefiero estar lejos, pero no lo 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 lo. No, yo prefiero estar en la gloria solo, y no en un infierno compartido. Porque ahora mucha gente habla de unidad, y de que no debe de abandonar el partido, pero bueno, debieron pensar eso cuando trajeron a Quirino por el salón de embajadores, y lo pusieron a difamarlo, y una cantidad de cosas que le hicieron a Leónel Fernández en los últimos años. Yo creo que ya es tarde para hablar de unidad. Y ya el mensaje que se está enviando de que en pocas horas el doctor Leónel Fernández va a anunciar su salida del PLD y su candidatura por otros partidos, es la renuncia primero de Bautista Rojas Gómez, que era ministro sin cartera, de nuestro amigo Joaquín Jerónimo, embajador en Cuba, del doctor Gustavo Rojas Lara, se fue invitado frecuente en nuestro programa cuando él era presidente de la Comisión de Reforma del Sector Salud, ahora era presidente de la Comisión Farmacéutica, y pienso que quizás se podrían producir otras renuncias, aunque hay pocos leonelistas en el tren público. Ahora Ramón, en medio de ese panorama, ahí estaban los leonelistas, que ganaron sus candidaturas y van a ir por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo estoy totalmente... Yo no me imagino cómo va a ser eso. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yaqueline, la gente no vota por partido. Es por persona. Es por persona. Fíjate que, ¿quién te gana en Santiago la alcaldía de calle? O Abel. Pero leonel no ganó en Santiago. Es decir, tú tienes cantidad de sitios donde ganó leonel, no ganaron sus candidatos. Lo cual te indica que la gente, aun con el fraude, vota por la persona. Es decir, la gente vota por la persona, no por el partido. Puede ser también un sector que tiene miedo, porque leonel Fernández es una marca. Aunque vaya por el PLD, aunque vaya por cualquier partido, leonel Fernández es una marca. Que, por cierto, quiero recomendar un artículo muy bueno hoy, Jaqueline. Sí, yo lo leí. De nuestro amigo Ángel Locuart. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. En el periódico... Listín. Listín Diario. Dice, aunque no logre poblar su teoría por el costo de 10 millones de la auditoría forense solicitada... De dólares. De dólares. Que, por cierto, mis amigos expertos en informática, auditoría informática, me dicen que eso no cuesta más de 2 millones de dólares. Pero lo dejo ahí. La auditoría forense solicitada y el tiempo que conlleva su realización, que es imposible, en el calendario electoral, no solo ha deslegitimado dicha candidatura, sino además ha transmitido una enorme preocupación sobre elecciones de 2020. Dos puntos. Ya él no debe preocuparse. Luis sí. Entre otras cosas. Buenísimo ese artículo de Ángel. Lo felicito. Él es de los que sostiene que sí que leonel puede perfectamente ser candidato. Sí, porque él no fue candidato. Ángel dice que si él hubiese sido candidato y renuncia, no puede ser de otro partido. ¿Tú sabes que ese es un gazapo de la ley? Porque la ley debe decir, el que fue precandidato no puede ser candidato. Esa ley tiene tantos toyos que dice, porque nadie que es candidato va a renunciar para ser candidato de otro. Es decir, por ejemplo, Gonzalo no va a renunciar de ser candidato del PLD o Luis del PRM para ser candidato de otro. Pero así lo dice la ley. Por otro lado, el PRM no se duerme. No dijimos, Ramón, que el embajador dominicano en Cuba, el arquitecto Joaquín Jerónimo, renunció. No, yo lo dije dentro de los tres. Es decir, yo dije, Bauta, Joaquín Jerónimo y Gustavo Rojas Lara. Un saludo desde aquí a mi amigo y hermano Joaquín Jerónimo. Cuando yo fui presidente de CODIA, allá, tú eras una niña, Jacqueline, en el año 85, 86. Joaquín Jerónimo era secretario general. Es decir, que la amistad a mí de Joaquín es... Y amigo mío también, muy querido. Es legendaria. Lo felicito, lo felicito. Señores, y el PRM no se duerme. Luis Abinader sigue arrolando gente de la sociedad civil y de otras organizaciones. Ya vimos que la candidatura a senador por Santiago va a ser Eduardo Estrella. Es un buen candidato. Y por la provincia de Santo Domingo. Él hizo un acto ayer donde juramentó a Antonio Tavera Guzmán, que fue presidente de los industriales de Herrera. Y también a Manuel Jiménez. A ambos le levantó el barazo. Manuel Jiménez va a ser candidato a alcalde por Santo Domingo este. ¿No es Juan Bolívar? ¿Eh? Juan Bolívar ya estaba. Juan Bolívar, Díaz y Altagracia Salazar estaban en esa actividad y ambos hablaron. Es decir, yo veo bien. Los comunicadores tienen que tomar partido y pueden tomar partido. Ahora, eso no quita que tú tengas objetividad en el programa. Yo puedo tener simpatía por un candidato, pero traigo los invitados de todos los partidos y les doy un trato. Decente, como debe ser. Esa era la que fue la... Exacto. O sea, Antonio Tavera. Él tenía un camión que era contra la reelección una guagua. Ya. Qué bueno que se declaró porque cuando era de los industriales de Herrera uno no sabía cómo era la cosa. Si representaba a los industriales o era un activista político. Qué bueno que ya se decantó. Así mismo debe de ser presidente de CONEP Porque nosotros, yo no sé si él es un dirigente Si él es un activista político No, él es un dirigente empresarial Bueno, pero es un activista político Y miran, en el comunicado de CONEP Que habla de la Junta Central Electoral Dice, le da la confianza Pero deben esclarecer las cosas Y me parece correcta esa posición Mira, no se va a esclarecer nada Eso se va a quedar así ya Bueno, eso es lo que ha manifestado CONEP Públicamente y me parece correcta la actitud de ellos La posición de ellos Antes de eso debieron pronunciarse Del derroche de los recursos Del uso de los recursos del Estado Todo ese tipo de cosas debieron pronunciarse Señores, por otro lado Hay un informe que yo no entiendo Por qué el gobierno no lo ha explotado Hay un informe del FBI Porque lo dieron a conocer ahora, Ramón No, porque nos enteramos ¿Tú sabes por qué fue? Es por Fox News Porque aquí se iba a hacer una rueda de prensa Y no se hizo Sí, esa es una noticia De Fox News 43 Que da cuenta que el informe del FBI Que las pruebas toxicológicas adicionales Hasta la fecha han sido consistentes Con los hallazgos de las autoridades locales De la República Dominicana Nuestras condolencias están con la familia Durante este momento difícil Eso El gobierno y a Sonora Deberían de publicarlo En el New York Times El Washington Post En los principales periódicos de los Estados Unidos Hace una campaña, señores ¿Tú sabes cuántos turistas menos llegaron, Jacqueline? En julio, agosto y septiembre 208 mil turistas menos En relación al año pasado Y de esos 176 mil norteamericanos No es accidental que a mí Un directivo de azonadores Me dijo que si No, con esto no se corre El año que viene van a llegar 600 mil turistas menos No, es que ya Mira, están pasando dos cosas Importantes, Ramón Primero eso Que no fue esclarecido Y de mala fe Se difundió la especie Sin averiguar bien Y atizaron para que Eso se convirtiera en un caso Contra la República Dominicana Y hubo muchas cancelaciones Recuerda que una línea aérea Estaba incentivando A quienes tenían reservaciones A cambiarles sus destinos A otros países Y eso ocurrió Ahora Debemos explotar esto El país no hizo una campaña En su momento Y además de eso No, porque la campaña del país Se mantuvo En cadenas internacionales El tema es que eso Debió de ir acompañado De otra cosa, Ramón Pero una campaña Con ese caso Ahora mismo todavía Estamos a tiempo Es decir El gobierno debe buscar El dinero que sea Para en programas De muchos ratings En los Estados Unidos Si buscarse hasta entrevistas Y eso Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo En la semana posterior a las elecciones Se celebró La Feria Turística de París Esa es la feria Número dos más grande del mundo La de Alemania La de Berlín Es la primera La de París Es la segunda Y la de España Fitur Fitur es la tercera El Ministro de Turismo no fue Estaba en campaña Estaba en campaña Señores Vamos a ponerle atención Mira, Ramón La actividad que más dólares genera Y que más empleo genera Aquí se han cerrado hoteles Hoy el listín diario titula Que han bajado las tarifas Entre 57 y 60% Este es el mejor momento Para hacer turismo interno Han bajado las tarifas Los hoteles Y están despidiendo empleados Y hoteles que se iban a construir Están aguantando Entonces no podemos jugarnos Con el turismo Pero mira que bueno, Ramón Que esos resultados De las pruebas toxológicas Carcelizadas a turistas Fallecidos en la República Dominicana Confirman Que esos decesos Fueron por causas naturales Según datos Suministrados Por la Oficina de Asuntos Consulares Del Departamento de Estado De los Estados Unidos Para que no quede dudas Con respecto a ese caso Que fuimos atacados ferozmente Que bueno Pero yo estoy de acuerdo contigo En que tanto el sector empresarial Que se dedica a la actividad turística Como al ministerio Tienen que poner la atención E ir un paso adelante Y además Ramón El tema Como nos explicaba Esta semana Ayer mismo Pavel Iza El tema de la situación económica De Estados Unidos Que menos estadounidenses Van a viajar A la República Dominicana O a otros destinos Por lo tanto Con más razón Hay que arreciar La campaña A favor de nuestro país Y ese es El principal mercado emisor Porque ya de por sí Europa Porque fíjate el dato Son 208 mil turistas menos En esos tres meses Y de esos 176 mil norteamericanos Pero es que también Hemos disminuido en Europa Por las mismas circunstancias económicas En la misma quiebra En Inglaterra Del principal Turoperador mundial Eso también Nos va a afectar Hay una serie de factores Que lamentablemente Se han conjugado Para Crearnos problemas Con la actividad Que más dólares genera Y que más empleo genera Claro Más que la zona franca Finalmente Que bueno Que el ministro administrativo De la presidencia Instó A las diferentes instituciones Del estado Que cumplan Con Con los símbolos patrios Que cumplan Con la constitución De la república Que dejen de quitar El escudo De nuestra bandera Ramón tarde lo hizo Pero más vale tarde Que nunca Te voy a decir Porque desde el primer día Debe llamarse la atención Lo cual te indica Que no están muy atentos A esas cosas Si alguien no se pronuncia Que yo no me acuerdo Quien fue que comenzó A llamar la atención Sobre la falta del escudo En nuestra bandera No las redes Donde yo vi eso Fue en las redes Óyeme Que bueno que las redes Están haciendo algo positivo Que a veces no es positivo Lo que se da en las redes Pero que bueno Que se llamó la atención Sobre eso Y que se tomen lo correctivo Inmediatamente del lugar Inmediatamente Esa es la bandera De nosotros Con el escudo Que tiene la biblia Dios patria y libertad Pero ahí está el rebeo Está bien ahí Pero está el rojo para arriba O como que está la bandera Está mal puesta Está mal puesta Sí ¿Qué te digo? Bueno señores Nuestro invitado Es el licenciado Manuel Crespo Miembro del comité Central del partido De la liberación dominicana Y ex precandidato presidencial Bueno Vamos a ver Supongo que él no llegó a hacerlo Él se retiró Claro que bueno Aparecía el nombre de él Vamos a hablar de eso Con él Yo como que está por ahí Le recuerdo La asociación popular Hay préstamos 57 años La del cero Y el cerito de oro Con una cartera De préstamos Ha sido la La principal entidad Que ha financiado La mayoría de las viviendas En la República Dominicana Pero hoy en día Además de la vivienda Su cartera está dedicada También a los sectores productivos Y a las pines Alfredo Núñez Fernández Con su comentario global Proceso conocido como Brexit Aprobado mediante un referéndum En junio de 2016 Luego de más de tres años De dificultades en las negociaciones Esta semana Bruselas y Londres Han alcanzado un acuerdo Que permitiría arrancar El proceso de salida Final de este mes Y que podría extenderse El periodo de hasta dos años Pero antes de iniciar Debe ser ratificado Por ambos parlamentos Este fin de semana En el caso europeo No se prevén Mayores inconvenientes Pero en el británico Se podría complicar la cosa Principalmente por la oposición De Irlanda Que pretende mantener Algunos de los privilegios De la mancomunidad Sumado a un pleito Que tienen conservadores Laboristas y liberales Por unas elecciones internas Que lucen seguras El pacto Mantendría los derechos De los ciudadanos europeos En Reino Unido Así como la voluntad De saldar las deudas Por unos 50 mil millones De dólares Al club comunitario Una vez se logre La separación Los todavía socios Se convertirían En rivales económicos Y aunque aún No se ha llevado a cabo Los efectos No se han hecho esperar Contracción de la economía Restricción Comercial y financiera Caída del turismo Y aumento Del desempleo Gracias por la atención Y no le cambien Que hay mucho más En Telematutinoz Gracias por ver el video